Puentes Andaito Cuenta Te oiga señor Esperece, no se vaya para arriba todavía Hágame el favor Que estoy aquí cantando un flamenco del bueno, primo Con la noche tan buena que hace O no, mire, mire Y... No estás muy lejos de tu barrio para lo tarde que es Eh... Si Es que me he quedado tirado Con la moto, usted No tendrá un par de olitos para dejarme, ¿no, primo? Dios le bendiga, señor No A ver, gaseo ¿Tendrá guaza? Mar palo te den en la cabeza, hijo Lo que flama necesita un compañero Un ayudante bueno ahí Atlético Valiente Guapo Y gitano Hola, Malena ¿Qué fue esto? Hola, Morena ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Cómo estás? Tengo un casting, tío Y... Y ayer lo iba a grabar con... En el parque, ¿sabes? En el parque Con el móvil Y no quedaba muy bien, tío Y digo, a ver, esta gente allí con las cámaras buenas A ver si... Mauricio, ¿de qué... ¿Para qué el casting? Que yo, tío, era como una cosa de guerra, ¿sabes? ¿Ustedes también os ponéis ahí? Es que no entiendo, pichas Es que no entiendo Porque a todos lados que voy están con lo mismo No entiendo, tío ¿Qué pasa? No puede... Un gitano no pasa de nazi No, pichas, que no entiendo, no entiendo No podía ir a la guerra En la... En la guerra no había gitano, ¿no? ¿O qué pasa aquí? La carta del conseguidor ¿Hay alguno por aquí o qué? Venga, niña, niña Los del trimestre que viene, niña A la oferta Dos por uno, dos por uno Espera, espera, ven, chiquilla Ven, hija Mira, recién sacadito, calentito Calentito, calentito Recién sacado No, no, cortito, cortito Para vacilar la playuna y toma, niño Venga, baratito, baratito A quemboy para tu sobrino Nueva Cantigua Cantigua, esto es como el C3 Tienes un eurito, un eurito Ole tú, ole tu socio Ole tú La pestañí Piensa que si... Que si el gitano no está cantando Tiene que estar robando Y eso no es Eso no es Pues... Pues paseando el cargo Por la hueli Es que... ¿Y dónde está? Se llama... Se llama agua ¿Agua? ¡Agua! ¡Ve! ¡Agua! Así rompo desde ahora para siempre este lazo fraternal Maldigo de cara al cielo cada gota de esta sangre fraternal Escuchadme luna y estrellas Escuchadme el cielo de medianoche Tú que has sido testigo de este crimen vergonzoso Aquí yo me arrodillo Aquí yo levanto la mano en medio del horror de la noche ¿Vos le quedaste, primo? Toca la guitarra como los mismos ángeles Me voy a emocionar ¿Has estado hecho en un cárcel? Casi se provoca una fractura de la columna vertebral Pero... ¡Pajaja! Laогодidio del 50 de 36 de 36 de 32 de 66 de 1200 24 de 66 de struggled ¡ hostia Verón! ¡Como! Hola, Hola. Me escucho C Hugh Lunder voz Ch Accum